bienvenidos chicos el día de hoy vamos a ver planteamiento de ecuaciones con edades no para lo cual nosotros debemos revisar ciertas cositas ciertos elementos uno de los cuales son es las personas sobre las cuales están referidas las edades en cuestión por ejemplo puede ser el padre la madre el hijo los hermanos etcétera si los tiempos los tiempos son muy fundamentales para esta parte de ejercicios ya que la mayoría se trabaja en varios tiempos por ejemplo puede ser pasado con presente o presente con futuro o pasado con futuro o los tres tiempos y por lo cual nosotros debemos identificar un ejercicio según estos verbos por ejemplo para el pasado identificamos tenías tuviste hace ciertos años fue el fue es el igual en el tiempo pasado perfecto presente tengo tienes actual es el un igual en el tiempo presente en el futuro tendré tendrás dentro de ciertos tiempos ciertos años será el será también es un igual pero sin igual en el futuro el año próximo entonces chicos para resolver ejercicios con edades debemos recordar los tiempos no identificar con los verbos que tenemos las condiciones las cuales generan ecuaciones pueden ser el padre la madre el hijo etcétera hay algo que nosotros debemos recordar es la diferencia de edades entre dos personas siempre es constante los años que pasen si sean 20 30 50 siempre va a haber la diferencia va a ser entre ellos constante siempre entre dos personas siempre va a ser la diferencia constante ya vamos a revisar un poquito de ejemplos antes de empezar a hacer unos ejercicios plantearlos empecemos aquí tenemos pasado presente y futuro si si a cierta edad de una cierta persona en el presente tiene x años en el pasado cuando nosotros vamos del presente al pasado aquí tenemos dice hace ocho años lo que tenemos que hacer es restar si es pasado hace ocho años le tenemos que restar cuando vamos del presente al pasado ahora en el futuro si en el futuro de presente vamos al futuro y me dice el año que viene entonces si en el presente tengo x en el futuro voy a tener x más full vamos con otro ejemplo dice ahora en el futuro yo tengo x años perfecto en x años cierta cantidad ahora si yo quiero ir del futuro al presente tengo que restarlo tengo que restar el futuro al presente entonces x como aquí me dice un futuro en 10 años entonces x menos 10 ahora quiero ir del presente al pasado si también le voy a restar también lo vamos a restar también lo vamos a restar entonces presenta el pasado y como dice hace 5 años entonces voy a poner x menos 10 y este 5 de aquí x menos 15 entonces tenemos la segunda vamos con el tercer ejemplo ahora el pasado si tenemos la incógnita en el pasado y dice hace 7 años entonces si yo me voy del pasado al presente yo tengo que sumarlo no tengo que sumarlo recuerden es hace 7 años es un tiempo entonces x más 7 del presente al futuro como habíamos revisado antes hay que sumarle dice un futuro en dos años entonces si en el presente yo tenía x más 7 en el futuro ¿cuánto cuánto voy a tener? dos años más añado x más 7 más 2 x más 9 perfecto ahí tenemos varios ejemplos que nosotros necesitamos para ir entendiendo sobre cómo uno va estructurando una ecuación con respecto a edades sí empecemos con algunos ejercicios cortitos en el cual vamos a utilizar las tablas hasta que uno vaya manejando este tipo de ejercicios ya cuando ya uno va manejando estos ejercicios se retira la tabla y podemos plantear una ecuación sin necesidad la tabla también el día de hoy vamos a ver ejercicios también el día de hoy vamos a ver ejercicios que se pueden utilizar con las respuestas sí vamos a ir viendo con ese dos tipos de alternativas para resolver un ejercicio para esta prueba transformar perfecto entonces vamos con el primero dentro de 40 años la edad de Pedro será el doble de su edad actual dentro palabra dentro qué significa futuro ya la edad actual será el doble de su edad actual será el futuro pero la pregunta me dice qué edad tiene eso es presente perfecto tenemos ahí entonces en el presente vamos a ponerle x si es no sé la edad que tiene Pedro en el futuro como nos dice dentro entonces tendríamos que ir del presente al futuro x más 40 muy bien ahí tenemos la tablita muy pequeñita ahora para nosotros construir construir esta muestra atención construir nuestra ecuación tenemos que volver a leer toda si toda todo el ejercicio todito el ejercicio listos muy bien entonces aquí qué dice dentro de 40 años la edad de Pedro entonces ponemos x más 40 se refiere a la edad de Pedro en el futuro el será el será es un igual en el futuro igual el doble el doble el doble que significa que le voy a multiplicar por dos el doble podemos encontrar por el triple por el cuádruple por el quíntuple y debemos irlo multiplicando ya muy bien estamos convirtiendo este lenguaje común a un lenguaje algebraico no con en esta parte con edad será el doble de su edad actual su edad actual es x muy bien listo se acabó pequeñita ecuación recordemos agrupemos las x a un lado si vamos a poner las x a un lado el x positivo pasa al otro lado a restar muy bien 40 es igual a 40 es igual a x ahora siempre siempre por favor vayan revisando y la pregunta qué edad tiene eso se trata en el presente entonces en el presente está colocado la x entonces en el presente tiene Pedro 40 años muy bien muy bien eso es todo vamos con otro ejercicio otra vez vamos a utilizar la tablita y luego lo vamos a irle eliminando para ir construyendo una pequeña ecuación y así disminuir el tiempo que nosotros muy bien vamos con el número 2 que nos dice la edad de pati dentro de 30 años será el quíntuplo de la edad que tuvo tuvo hace 10 años no el verbo pasado si la edad de pati dentro presente su edad actual es entonces en este ejercicio vamos a trabajar los tres tiempos pasado presente y futuro ya vamos a poner aquí la x en el presente porque no conozco y además es nuestra pregunta como dice pasado hace 6 hace 10 años entonces recuerden que cuando yo me voy del presente al pasado si estoy retrocediendo entonces hay que restarle x menos 10 y dice dentro de 30 años debemos nosotros en este caso sumarle porque estamos yendo del presente al futuro lo vamos a sumar listo está llenito lleno la tabla entonces lo que vamos a hacer en este momento es plantear la ecuación y como planteo coloco la ecuación es leyendo nuevamente todo el enunciado de una forma ordenada dice la edad de pati dentro de 30 años miren se habla de pati en el futuro x más 30 será el será recuerden es un igual el quíntuplo quíntuplo 5 debo multiplicar 5 veces aquí en la edad que tuvo hace 10 años entonces estamos mezclando futuro con el pasado x menos 10 bien ahí está la pequeña ecuación lo siguiente es despejar la x sí para ver cuál es la edad actual de pati entonces aplicamos distributiva muy bien aplicamos distributiva tenemos 5x menos 5 por 10 50 agrupamos las x el menos 50 pasa el otro lado a sumar más 50 5 x el x pasa a restar está positivo muy bien me queda 4 x sumamos 80 muy bien 80 y despejamos esta ecuación x es igual a 80 dividido para 4 cuarta 1 cuarta 20 entonces pati ya que nos pide el presente pati tiene 20 años nada más de esa manera vamos resolviendo este tipo de ejercicios listos perfecto vamos con el número 3 vamos con el número 3 vamos con el número 3 a ver qué nos trae por favor un padre tiene ahora 27 años más que su hijo hace 10 años la edad del padre era 10 veces la edad del hijo aliar la edad actual actual presente del padre muy bien entonces aquí involucrados dos personas el padre y el hijo muy bien ahora vamos llenando la tablita un padre tiene ahora 27 años más que su hijo tiene eso es presente entonces al hijo como yo desconozco la edad del hijo no lo sabemos le voy a poner x pero como me dice como me dice que el padre tiene 27 años más que su hijo entonces el padre en el presente es x más 27 muy bien hace 10 años entonces estoy yendo del presente me estoy yendo al pasado recuerden cuando nosotros vamos del presente al pasado vamos a restar la cantidad entonces yo tengo x más 27 menos 10 que nos queda ya términos semejantes le podemos irle ya colocando x más 17 nos quedaría perfecto x más 17 y lo mismo si yo voy al pasado de hace 10 años del hijo también voy a retroceder 10 años porque recuerden que las edades si entre dos personas la su de su diferencia van a ser siempre constantes entonces aquí va x menos 10 muy bien ahora que es lo que vamos a hacer plantea la ecuación ya que tengo la tablita genita ya vamos entonces un padre tiene ahora tiene ahora miren más que su hijo punto hace 10 años entonces vamos poniéndole ya hace 10 años la edad del padre miren la edad del padre entonces x más 17 era el era es un igual si el era significa igual en el lenguaje común era significa igual 10 veces entonces le vamos a multiplicar 10 veces la edad del hijo la edad del hijo todo se refiere al pasado entonces por 10 por la edad del hijo que la edad del hijo tiene x menos 10 perfecto si vemos entonces era significa un igual del pasado y todo se construyó con el pasado no mezclamos pasado con presente y eso todo depende de quién de los verbos todo depende de los verbos esta partecita entonces chicos avancemos x más 17 aplicamos distributiva tenemos muy bien aplicando distributiva términos semejantes vamos a ponerle acá el menos 100 pasa al otro lado a sumar entonces tenemos más 100 perfecto más 100 no más eso más 100 igual el x positivo pasa al otro lado a restar 9x ya sumamos y le despejamos x es igual a 117 dividido para 9 porque el 9 está multiplicando y pasa a dividir y tenemos si le simplificamos novena 1 novena 3 muy bien 13 años ahora que es la pregunta del día de hoy de este ejercicio dice aliar la edad actual del padre entonces actual del padre entonces reemplacemos chicos 13 más 27 es igual a 40 entonces la edad actual del padre es 40 muy bien ahí tenemos el número 3 vamos a ir ya eliminando un poquito las tablas y también vamos a utilizar las opciones de respuesta como una alternativa para disminuir los tiempos perfecto entonces vamos con el número 4 listo entonces empecemos chicos con el ejercicio número 4 Antonio tiene el doble de la edad de Luis entonces aquí vamos a tener dos personajes pero en este ejercicio vamos a utilizar las opciones de respuesta ya Antonio tiene entonces eso es presente tiene el doble de la edad de Luis sumado las dos edades dan 63 en total después de 10 años si 10 años que edad tendrá Antonio entonces cuando uno utiliza las respuestas lo que vamos a hacer es lo siguiente es ver bien la pregunta en qué tiempo se encuentra en este rato se encuentra en el tiempo tendrá entonces quiere decir futuro cada edad que tenemos de la opción A, B, C, D es una edad en el futuro de Antonio entonces si yo tomo 21 años si es la edad de Antonio en el futuro pero debo regresar en el presente si y regresamos al presente y cuando uno va del futuro al presente hay que restarlo no en este caso 10 años Antonio tiene 11 tiene 11 ahora vamos a ir verificando los datos si leyendo el ejercicio dice que Antonio tiene el doble de la edad de Luis entonces si Antonio tiene 11 Luis ¿cuánto va a tener? 5.5 entonces no no tiene sentido eso entonces eliminado la opción A así rapidito no vamos con el siguiente ya sabemos qué es lo que toca hacer entonces vamos con el siguiente aquí dice 42 entonces el futuro de Antonio es 42 en el futuro en el presente Antonio 32 porque toca regresar tengo que restarlo no dice Antonio tiene el doble de la edad de Luis y Antonio está con 32 Luis tiene 16 y me dice sumado las dos edades dan 63 en el tiempo presente entonces 32 más 16 me da 48 y yo necesito 63 entonces nada no tampoco la ve pasemos pero ya no estamos acercando ya que el numerito va aumentando ahora es 48 la suma entonces pasemos al siguiente puede ser que ya esa es la respuesta correcta entonces veamos 52 futuro 52 en el presente Antonio 42 si el Antonio tiene el doble de la edad de Luis entonces Luis 21 es el doble muy bien entonces dice sumado las dos edades de tanto de Antonio y de Luis me da 63 entonces 42 más 21 me da 63 perfecto entonces en el tercer reemplazo nosotros tenemos la respuesta correcta se acabó eso es todo así que pueden chicos utilizar esta alternativa que son las respuestas claro que podemos aplicar una ecuación e irle directo a la respuesta no también por eso nosotros íbamos revisando con algunos ejercicios de estas dos maneras vamos con el número 5 ejercicio 5 chicos dice la edad de un padre es el cuádruplo de la de su hijo hace 3 años se refiere al pasado era el quíntuple cuál es la edad actual de cada uno ya perfecto entonces vamos a utilizar nuevamente las respuestas si cuál es la edad actual de cada uno quiere decir que las edades de aquí son en el tiempo presente si tanto la del padre y el hijo no vamos a ponerle aquí padre y hijo para irlo tomando las opciones entonces dice cuál es la edad si son presentes el padre si tomamos la opción a es 36 y 9 ya listo ahora vamos a revisar si cumple todo 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 lo que nos dice aquí el cuádruplo y el quíntuplo entonces dice la edad de un padre es el cuádruplo claro el cuádruplo quiere decir que yo le multiplique por 4 entonces 9 por 4 36 entonces si cumple la primera partecita ahora me dice hace 3 años entonces tengo que restarle 3 años si para ir al pasado tengo que restar tanto el padre y tanto el hijo entonces me queda 36 menos 3 33 9 menos 3 6 y me dice cuando en el pasado de hace 3 años era el quíntuplo quiere decir que lo multipliquemos por 5 pero si yo multiplico 6 por 5 me da 30 entonces no es el quíntuplo eliminado pasamos a la siguiente opción ya se vuelve fácil porque nosotros ya sabemos el procedimiento entonces todo hace el otro 40 y 10 muy bien 40 y 10 me dice que debe ser el cuádruplo perfecto si es el cuádruplo me dice hace 3 años entonces el padre 37 el hijo retrocedemos 7 debe ser el quíntuplo me dice no no es el quíntuplo porque 7 por 5 es 35 entonces he eliminado la opción vamos con el siguiente también le vamos a trabajar veamos a ver que nos da con el 48 48 y 12 12 por 4 48 si es el cuádruplo hace 3 años entonces retrocedemos 3 años 45 y aquí tenemos 9 para los 2 vamos retrocediendo 3 años como me dice el quíntuple si muy bien es el quíntuple la respuesta correcta al ejercicio la sé en el tercer reemplazo nosotros ya tenemos nuestra respuesta correcta eso es todo podemos aplicar una ecuación claro si se podría aplicar una ecuación si uno lo desea pero también hay esta opción de las respuestas muy buena alternativa por cierto vamos con el siguiente ejercicio ejercicio 6 hace 6 años la edad de José era el cuadro vamos otra vez el papá y el hijo vamos a tener aquí José y el hijo ya muy bien José y el hijo perfecto hace 6 años habla del pasado no vas a poner para que ustedes le vayan bien pasado no es necesario pero para explicarles chicos les voy a poniendo pasado hace 6 años la edad de José era el cuadro que la de su hijo y después eso es futuro será el triple actualmente cuál es la edad de José y de su hijo entonces estas edades son en el tiempo presente tanto de José y de su hijo esos tiempos presentes muy bien entonces vamos a ir tomando las respuestas vamos a ir tomando las opciones entonces pongámosle aquí como aquí vamos a tomar cada uno de ellos a ver pongámosle aquí el presente muy bien presente y acá el futuro tomemos la opción a 72 y 24 muy bien 72 y 24 ya hace 6 años entonces del presente el pasado recuerden tengo que restarle que me queda 66 ya pero lo mismo sucede con el hijo 24 menos 6 18 y me dice que debe ser el cuádruple pero aquí puedo detenerme porque el cuádruple de 18 es 72 no 66 entonces se elimina primera parte ¿sí? muy bien entonces pasamos a la siguiente opción mire vamos con la B 80 y 20 entonces 80 y 20 hace 6 años entonces yo le resto 6 años tengo 74 y acá nosotros restamos tenemos en el pasado 14 años ¿no? 6 años 6 años a los dos ¿no? y aquí me dice que debe ser el cuádruple pero no no es el cuádruple me da 56 años entonces también eliminado pasamos mire y vamos así al siguiente vamos terminando ya nos queda dos opciones el 50% de probabilidad que sea la C o la D tomemos la siguiente 86 y 26 restamos 6 años 80 restamos 6 años también al hijo 20 me dice que debe ser en el tiempo pasado el cuádruple sí sí es el cuádruple 20 por 4 80 muy bien y después de 4 años entonces voy del presente al futuro después de 4 años el José va a tener 90 va a tener 26 más 4 del hijo 30 entonces en este momento dice será el triple sí sí es el triple porque se multiplica por 3 perfecto entonces las edades sí que tenemos son de 86 y 26 literal C se acabó eso es todo entonces les voy recomendando chicos que ustedes vayan practicando de las dos maneras tanto formando una ecuación y traten de hacer ecuaciones de solo una incógnita sí porque de esa manera vamos a ir en la prueba transformar va a ir de esa manera con planteamiento unos pequeños planteamientos o la alternativa que ustedes ven con las opciones de respuesta muy bien pasemos a otro ejercicio ejercicio número 7 a ver dice la edad de Betty es los 3 quintos de Alicia muy bien a ver vamos a poner aquí Betty Alicia muy bien que nos dice y si y si ambas edades se suman la suma excede en los 4 años al doble de la edad de Betty aliar la edad de Betty perfecto entonces vamos aquí a formar una pequeña ecuación me dice que la edad de Betty es los 3 quintos de Alicia entonces x le ponemos Alicia Betty como dice los 3 quintos entonces ponemos 3 quintos x muy bien ahí está ahora viene la pequeña ecuación la edad de Betty es los 3 quintos de Alicia y si ambas edades se suman 3 quintos x más x la suma excede excede me dice muy bien en 4 años al doble de la edad de Betty al doble de la edad de Betty como me dice excede entonces vamos a poner más 4 muy bien ahí tenemos la pequeña ecuación en la cual tenemos que agrupar las x a un lado para despejarla y encontrar cuál es la edad de Betty perfecto entonces veamos 3 quintos x más x multiplicamos 2 por 3 6 x 6 x sobre 5 más 4 pasamos al otro lado a restar 3 quintos x más x menos 6 quintos x es igual a 4 sacamos el mínimo que es el 5 empezamos a dividir me queda 3 más 5 x menos 6 x muy bien igual a 4 términos semejantes cuánto me da aquí menos 1 2 x me da 2 x sobre 5 igual a 4 perfecto y despejamos x es igual el 5 pasa a multiplicar 5 x 4 20 el 2 está multiplicando pasa a dividir 20 para 2 a 10 entonces ahí tenemos 10 ese 10 representa la edad de Alicia pero como el ejercicio nos pide la de Betty entonces vamos a sacar las 3 quintos de 10 muy bien quinta 1 quinta 2 3 x 2 6 6 años tiene Betty perfecto hicimos una pequeña ecuación a este ejercicio número 7 vamos con otro ejercicio ejercicio número 8 un pequeñito ejercicio dice la edad de Andrea es x menos 10 muy bien es x menos 10 eso es presente muy bien vamos a ponerle para colocarle x menos 10 cuál será la edad dentro eso es futuro recuerden el futuro como reconozco por el verbo que dice será la edad dentro de 10 años un futuro que pasa en 10 años entonces cuando voy de presente al futuro tengo que sumar en este caso 10 años perfecto le sumamos se va se va entonces la edad que va a tener Andrea en el futuro es x se acabó muy bien avancemos con otro ejercicio ejercicio número 3 me dice Andrés tiene 3 años más que Mariana perfecto vamos a empecemos con esto otra vez otra ecuacióncita vamos a hacer el día de hoy trabajemos también con ecuaciones entonces Andrés y Mariana planteemos la ecuación perfecto con una sola y con Andrés tiene 3 años más que Mariana ya entonces a Mariana desconozco x pero Andrés me dice que tiene 3 años más x más 3 si el duplo de la edad de Andrés vamos poniendo ya si el duplo de la edad el duplo es doble por 2 duplo de la edad de Andrés x más 3 menos los 5 sextos de la edad de Mariana que es x da 20 años ahí estamos un lenguaje común transformado un lenguaje común un lenguaje álgebra que edad tiene Andrés entonces tenemos que primero despejar la x apliquemos distributiva perfecto menos 5 sextos de x es igual a 20 agrupemos las x a un solo lado el 6 pasemos al otro lado de una vez a restar 6 pasa menos 6 20 menos 6 le vamos a tener 14 restamos este entero con la fracción podemos trabajar de esta manera 6 por 2 12 12x menos 5 7x sobre 6 igual a 14 perfecto y despejo x x es igual el 6 está multiplicando está dividiendo pasa a multiplicar el 7 está multiplicando pasa a dividir séptima 1 séptima 2 2 por 6 12 x es igual a 12 eso a quien corresponde corresponde a Mariana 12 muy bien pero como nos pide de Andrés tendríamos que colocar 12 más 3 un total de 15 listo opción 3 se acabó nada más avancemos con otro ejercicio ejercicio número 10 vamos a plantear otra ecuación ya ahora vamos a con un 10 con otra ecuación a ver que nos dice aquí chicos con base en el caso calcule la edad de Darío Juan le pregunté a Darío su edad a lo que él contestó que si suma el año que nació más el año en que tendrá 30 y le resta la suma del año actual con el año en que tendrá 60 entonces obtendrá el resultado de su edad actual menos 80 ¿qué vas a hacer? tomémosle tomémosle una ecuación ¿ya? aquí dice a lo que él contestó que si suma el año que nació no voy a ser necesario saber si nace en 1920 en 1950 no si por ejemplo nació en 1950 digamos un ejemplo nació en 1950 quiere decir que en ese momento tiene cero años entonces vamos a poner aquí cero años ¿sí? a ver más más el año que tendrá 30 entonces más 30 muy bien y le resta es lo que nos dice y le resta la suma del año actual ya entonces aquí yo sí desconozco la suma del año actual eso le vamos a poner x a eso sí vamos a ponerle una incógnita no sé el año actual entonces x va a representar ya con el que tendrá 60 entonces más 60 muy bien entonces obtendrá entonces obtendrá un igual el resultado de su edad actual que le habíamos elegido x menos 80 muy bien ¿qué vamos a hacer? despejar x ¿sí? para saber la edad ¿listos? entonces tenemos 30 es importante poner paréntesis muy importante ley de signos menos por más menos menos por más menos muy bien igual a x menos 80 agrupamos las x a cualquier lado ahora quiero a la derecha no pasa nada entonces tenemos 30 menos 60 menos 80 pasa al otro lado a sumar el menos x pasa al otro lado x más x términos semejantes me queda aquí 50 esto es igual a 2x despejo el 50 el 2 que está multiplicando pasa a dividir vamos sacando la mitad y encontramos que x ese es el año actual te daría entonces literal b perfecto con una pequeña ecuación listos vamos con el último ejercicio de este video número 11 preguntando a andrés por su edad respondió hace 9 años mi edad era los 2 tercios de la edad que tendré el próximo año el año próximo cuál es la edad actual de andrés entonces bueno ahora vamos apliquemos las opciones ya listo entonces para aplicar las opciones tengo que ver bien me pregunta cuál es la edad actual de andrés eso quiere decir que andrés y yo tomo la opción a andrés tiene 29 andrés tiene 29 muy bien perfecto ahora revisemos que cumpla todo lo lo que nos dice el enunciado el 29 preguntando a andrés por su edad respondió hace 9 años hace quiere decir pasado entonces vamos al pasado porque este es el presente los 29 hace 9 años entonces 20 mi edad era los 2 tercios de la edad que tendré entonces en el futuro no en el futuro va a tener el 30 muy bien en el futuro va a tener el 30 años dice hace 9 años mi edad era mi edad era los 2 tercios de la edad que tendré el próximo año entonces eso que quiere decir que me voy a sacar los 2 tercios de mi futuro si de mi futuro que es 30 y tiene que tiene que darme 20 para que cumpla todas las condiciones entonces tercera 1 tercera 10 10 por 2 si si me da 20 eso quiere decir que la respuesta correcta es la opción A 29 años utilizando las respuestas eso hemos trabajado 11 ejercicios en los cuales ustedes pueden aplicar como ven una pequeña ecuación aplicar una tablita incluso una alternativa es ir tomando las respuestas ir en forma ordenada todo debe ir en forma ordenada para que nosotros encontramos una respuesta correcta eso es todo chicos con este video nos veremos en el próximo video planteando ahora otro temita de la prueba transformal hasta pronto chau